Bien, nosotros venimos trabajando ya, si bien es la primera vez que nos presentamos en elecciones, venimos trabajando hace muchísimos años, ya 20 años, en distintas partes de la provincia, desde centros culturales, bibliotecas populares, escuelitas deportivas sociales, merenderos, huertas comunitarias, espacios de género, espacios de salud. Tenemos un gran desarrollo en la provincia en cuanto a lo territorial. Y, como comentaba, es la primera vez que nos presentamos en elecciones, siempre nos mantuvimos al margen, entendiendo que el bipartidismo en Jujuy y los partidos tradicionales son quienes generan la pobreza y la desigualdad en nuestros barrios, y entendiendo que somos nosotros los que lo sufrimos en carne propia, porque vivimos en los barrios en los que se sufre la desigualdad. Son nuestros niños, nuestras niñas que asisten a nuestros distintos espacios en donde se ve el dolor y el sufrimiento del pueblo jujeño. Es por eso que hemos decidido tomar esta decisión de presentarnos como alternativa política que represente realmente los intereses y las necesidades del trabajador jujeño, de la trabajadora jujeña, que día a día se esfuerza por salir adelante. Y ya siendo la primera vez, como bien mencionabas, ¿cuáles son las expectativas que tienen de cara a estas próximas elecciones? Tenemos buenas expectativas porque, como te comentaba, al tener un gran desarrollo territorial, el jujeño, la jujeña conoce de nuestro trabajo. A lo largo de estos años nosotros nos hemos mantenido a través de la solidaridad y la autogestión, pero sobre todo la solidaridad del pueblo jujeño a través de diferentes donaciones, a través de mensajes de apoyo. Muchísimas personas están escribiéndonos, están haciéndonos llegar su apoyo. Y no solo desde Jujuy, sino desde distintas partes de Argentina. Consultarte, ¿cómo te nace poder presentarte a ser concejal? ¿A partir de qué? En realidad todos nuestros candidatos y nuestras candidatas somos la mayoría mujeres, el 95% de nuestra lista somos mujeres. Eso también es muy importante resaltar porque el 90% de nuestros espacios está conformado por mujeres, fueron decisiones a través de asambleas quienes creíamos y quienes creían los compañeros que debían ser los representantes de nuestros principios. Hoy por hoy, ¿cuál es la principal idea desde su partido? Bien, como principal propuesta queremos hacer saber que en caso de que nosotros lleguemos a ocupar un banco en la legislatura o en el consejo, vamos a promulgar una ley para que los funcionarios del Estado recorten su sueldo entendiendo que son cifras muy grandes, muy grandes e injustas también porque entendemos y creemos a la política no para enriquecerse, sino para servir a los intereses del pueblo, para ser servidores del pueblo. Y en caso contrario, crearemos un fondo solidario en donde los funcionarios donen un porcentaje de su sueldo, lo cual sería destinado para refugio para mujeres en los barrios que sufren violencia de género, para centros culturales, bibliotecas populares y centros educativos.